¡Oh, oh, oh, oh! Invencible soy ¡Oh, oh, oh! Batalla Invencible soy ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Joven Adventius Compilup Entradores, estamos aquí en el siguiente capítulo después de ganar la última medalla de aquí Vamos a dirigirnos ahora al lado derecho, hay que ir a la cascada, ya dirigimos a la calle de Victoria Y vamos a dirigirnos ahí, eh, hemos ido ya, estamos a la par con nuestro compañero Ok, no tenemos a un Pokémon para hacer el buceo, hace que elegirlo Vamos a dejar por mientras a uno de los Pokémon que tenemos aquí ¿Quién podemos dejar? A Snorlax, solo es para avanzar la aventura Podríamos dejar a Tentapurro, aunque está bien Tentapurro, pero lo vamos a dejar Solo por ahora, y sacar a... ¿Quién tenemos para sacar, eh? Sacaría... ¿Dónde ha dejado el Tentapurro? Acá, 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 acá Podríamos sacar a quien tiene cascada, que es, este... ¿Dónde está el señor, el señor Peliper? Señor Peliper, le voy a dejar Peliper, eh Acá están, eh, sí, Peliper Es el que tiene cascada, creo ¿Quién tiene cascada, eh? Creo que cascada lo borré Ya, ok, sacaremos el Tentapurro Ya, ok, vamos a sacar a... Al llegar a lo solo para usar cascada Y veremos el intercambio ahí, eh Cascada y buceo nos falta Hay que enseñarles, emite a uno de los Pokémon que tenemos aquí Pero primero... Es que me tuve enseñarles, si no, ¿cómo vas a bajar por ahí? No podemos bajar Ok, empecemos los emetes Cascada primero Todo al... Ah, ya sabe cascada, ok, buceo entonces Vamos Buceo, ya sabe Ok, sabía cascada y buceo, no recordaba eso No recuerdo haber enseñado el grado, o seis, o seis antes Bueno, ya vamos ahí Ya, hay que tener cuidado, hay que usar los replientes porque no quiero pelear con nadie Porque... El siguiente... La Liga de Pokémon es con el nivel 86 y estamos ya al tope, casi tope Así que nos guardamos para los entrenadores de la calle Vitoria y también para el rival No sé qué poco tendrá el rival Eh, vamos a usar lo que son las... Las replientes que compré un montón, esa vez se me pasó, ya, pero no importa Ja, porque acá usamos bastante los replientes Ya peleé con todo lo que yo sepa No hay falta de ninguno Bueno, faltan algunos escasos por ahí de rutas alternas Nada más Bueno, no hay más creo, eh Vamos por aquí, creo que era por aquí la ruta O sea, por abajo, por abajo Vamos por aquí, en serio Nosotros no usamos un mapa, yo creo que me incomoda ahorita porque... Sin duda, pero me ha pedido aún más lejos, eh Estamos perdidos, estamos perdidos Estamos pelotelijillos Vamos a buscar la salida ahí, eh Yo sé que era más abajo, pero... Ah, ya, rutas en un techo Creo que por aquí es, eh Creo que por aquí es, hay una zona de pasto que... Sí, yo vi Pokémon por ahí, yo sí me acuerdo Creo que por aquí es, eh Sí, por aquí es, esta ruta es la indicada Ciudad Colosalia, ok Aquí es, eh Aquí podemos trabajar un poco de ruta, así que... Nosotros tenemos activada la... Ahí está la cascada, bien, Gyarados Hay un centro Pokémon para poder cambiar el Pokémon también, eh No sé si cascada es obligatorio, pero... Vamos a cambiar, vamos a dejar a Gyarados Hay que dejar en la caja 3 Que la caja... Que todo será... Usando No sé por qué me da cuál tenta correr ahí Ok, equipo completo, vámonos Como está de variantes Ok, esta es la ruta... Calle Victoria, listo Vamos a hacer una ruta que podemos atrapar un Pokémon Así que, por qué es Ciudad Colosalia Pero, por ahora no vamos a atrapar un Pokémon, eh Vamos a entrar a la calle Victoria, ya Y aquí va a estar Bravo Porque podemos atrapar el primer Pokémon Así como... No me gusta atrapar los primeros Pokémon que aparecen aquí Así que sería mejor activar el repelente Pero, vamos a jugar Ok, un Ditto y un Macargo Podemos elegir Prefiero matar al Macargo primero Y chapar ese Ditto ya por... Por si... Por si las dudas Vamos con defensa férrea ¡Tanto! ¡Oh! Se convirtió, eh Eh... Una bola de sombra ¿Le da mucho? Sí, le da mucho, eh Eh... Danza Dragón Y llevamos una ala de acero, también Vamos a quitar Ala de acero, ala de acero Lo mates bien Vamos a la... A la bolsa A ver A ver Eh... Bolsa Sí, sí Pokeballe Tenemos muchas Pokeballe Vamos a usar la... Lujo, vale Comprar bastantes Pokeball ahí, ah Ah... Este... Claro, que claro, ok Esas Danza Dragón Y tú gastas una... Una lujo, vale Ah, primeros turnos Ok O sea, al primer turno Dice la Pokebola Y el otro Pokémon tiene que ser ahora Baza, ok No es... O sea... Ah... San Diego, es la mejor Pokeball que tenía, eh Oh, se pegó Ah... Hay que hacer otra, otra... Otra... Alera de acero, eh Ok ah lo mataste en serio saizor tienes que pasarte lo que vamos a ver el repelente donde está el repelente repelente y después repelamos al pokémon, nos falta una oportunidad todavía pero hay muchos enteradores aquí, hay que pelear contra ellos ok, quiero contra el trawai saco su, uy ese pokémon es tipo eléctrico es oscuro es siniestro, es eléctrico tierra es eléctrico acero, creo que es eléctrico acero si le das un 5 le va a quitar mucho bien, si gotes osado nada más tenías vámonos hay que usar fuerza aquí y no reposar fuerza no tenemos fuerza tenemos que traer un pokémon que me mete ya aquí todo el trabajo voy a traer a un pokémon yo regreso y vuelvo chicos, vemos otros aquí ok, ya hemos regresado y he traído a Miguel él tiene fuerza, hace nivel 73 es un buen nivel pero aquí lo que vamos a entrenar va a ser la size o la nivel y demás así que de ahí pongo un roco aquí así que hay que moverme una roca hasta aquí para no enredarlo no sé cuál es el camino no recuerdo pero no va a ir bien supongo tenemos que hacer golpe roca también vamos a tener que enseñar ese ataque a uno de los pokémon no creo que tenga golpe roca lo digo bueno, podemos enseñarle golpe roca a Miguel para que pueda atacar su ataque igual cualquier ataque igual vamos a tener igual le vamos a enseñar, se pueden enseñar tres ataques ahí está listo saco me mete por ahora como support por aquí arriba no sé qué hay hay varios lugares eh pensáis que estoy cada vez más cerca del día pokémon y me entre medio escénico ok, creador, guay, pablo me va a matar eh, me va a matar voy a lanzar fuego así que vamos a dele voy a lanzar fuego, voy a lanzar fuego no digo, voy a lanzar fuego porque me mataba en un solo golpe eh vamos a meter un sub que no sabe derrotado humbrión tipo psíquico mmm, un oscuro, un ataque oscuro le es bueno pero, humbrión es rápido estir también es rápido humbrión vamos a sacar este eh es psíquico, si no me equivoco si no, no, no me equivoco ok, corte aquí tenemos dos pokémon en evolución es de Eevee obviamente el humbrión es tipo siniestro así que no le va a hacer nada la buena sombra el rayo, voy a usar rayo porque quiero atacarlo con un rayo y matarlo aunque es fuerte Soma lesión, vamos a ma lesión o solo ataque Que ataque usado eh Gengar, Gengar a ver por ataque tipo si lo que tenemos Tenemos uno normal para que aguante los ataques tipo oscuro que tenga Y podemos pegarle con un amato con la propiedad de nargen Algo siniestro señores El tiene fantasma eh, vamos a vamos, tendremos a... Ahí tiene el Gengar Un bolasombro le voy a quitarle bastante eh Casi lo mato eh, casi te mato Rayo, restauratón, no te pases Otro rayo, otro rayo, no me voy a ver si me voy a rematar Listo, luego hay... Ajá, no te doy ni cuenta no Más quita bastante eh Tenemos ahí un poco de vital por lo menos Hay una mitad por arriba Hay para bajar aquí Joder, para donde, para donde se supone, para arriba, para arriba Ok, no es tan tan difícil eso Hay un objeto, restaurar todo O sea que nos va a poder subir Bastante para el camino eh Hay que bajar Hay corredores las rutas eh, ok Para subir y bajar Este lugar tan medio confuso Acá podemos subir aquí Pero no podemos subir más Hay que pelear chicos No olvides dormirte en los laureles Por ejemplo que tienes un montón de medallas de Ignacio Siempre puedes encontrar a alguien que sea mejor que tú Oh, que buena alternativa eh Pero por ahora no tenemos nadie mejor que nosotros, supongo Entra guay saca Noelia Y bueno, él le saca a Margot Ah, es tipo fuego eh Otra vez lo del fuego Vamos a cambiar el Pokémon Vamos a cambiar a alguien que sea tipo agua Porque sé que va a lanzar algo de fuego, supongo Porque es débil contra el fuego Así que sí Ah no, se gusteó Por gustearle lo voy a mojar Jajaja Mojado el mago, no aguanta nada ese mago, eh Ahora el entrenador vuelve a sacar su Brilu Que es tipo Un planta Así que con Con Zico le puedo ganar rápido Así que si no tengo a la calzadita Es planta Así que con fuego tenemos que ganarle Otra cosa con bicho Que no tiene ataque de tipo bicho Creo que tiene este bicho Pero bueno Planta luchador El acero es fuerte contra el... No, soy débil contra el acero Pero... Vamos a sacar a... Él es fuerte contra él Ahí me está teniendo ventaja Sí, creo que con Delia puedo aguantar eh No aguanta con Delia ¿Se mata con Delia? ¿Pero no se mata con Delia? Ay, ¿por qué usa surf? ¿Por qué usa surf? ¿Se me fue el botón? Ojo protección A ver qué usa ¿Qué le da? Punio dinámico Se me protegió bien Ojo en enfado De ir a matarlo Bien No hay tanta diferencia Mira, Kindra Sí, ¿a quién le tenemos a Yoshi? Porque Yoshi también tiene enfado Y además es tipo Físico el ataque Y también es un tipo dragón Así que A mí no me molesta Pero a él sí le molesta Yo voy a quitarle muchísima Pienso yo A ver eh Tómala Ja 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 Le ganamos fácilmente Un poco más leveados Podemos avanzar súper rápido Hay que surfiar, hay que surfiar Hay una cascada también eh Uy, no puedo subir por la cascada eh Creo que hay que subir por la cascada Creo que hay que subir por la cascada Sí o sí eh Hay un entrenador aquí Vamos a hablarle Me he dicho que por aquí había una personita que da mucha tierra ¿Eres tú? Oh, 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 oh Quizás sí Quizás es Blasco Teniendo por ahí Blasco Esa cara que Cleon Que es tipo normal Tenemos un poco mal aquí Y... Divino contra el acero No me acuerdo muy bien Vamos a bustearnos con Blas Espada Bien Busteate ¿Qué es eso? Si olvido me baja la defensa Una de acero Peguemos una vez Peguemos una vez Bien Empiezo Ah... Como el tipo de juego eh Está empezando con el tipo de juego Vamos a sacar a Juan Ok, dime los debes Aquí le doy también un poco De gran... De gran... De gran... De gran... Este... Trabajo haber hecho Ha hecho en el anterior episodio Juan eh Vamos con un surf Debería meterlo sobradísimo Sobradísimo ¿Qué más tiene ese señor eh? Sharpido Un tipo... Un ataque tipo lucha Debería ser fuerte aquí ¿Quién tiene ataque tipo lucha? Creo que... Sin contarle el Pokémon de abajo No... Fuerza burda tiene Ok, vamos a hacer con Yoshi Encontré un Sharpido eh Ahí está Sharpido Un Fuerza burda debe matarlo eh Jaja Me hizo Mofa ¿Quiere que lo ataque? Toma, toma, toma Con todo ese Sharpido Ese me va a hacerla comer toda Bueno y aquí... Creo que... Está medio la brindosa Vamos a tener que salir creo Y regresar otra vez Por aquí Supongo ese Pedrito deja de ladrar Pero no Ok Eh... Ok, me toca tratarme un poquito Pero ganamos eh Señor Y según los rumores Vienes de sudar petalla no? Si Están rumoreando sobre mil eh Que bien Que genial Que genial Vamos a buscar este... Hay muchos entrenadores aquí eh Creo que ya debes estar cansado Cansándote con tanta lucha Si, la verdad si Quiero regresar ya Último combate Creo que voy a llegar a eso eh Al lado de un tipo acero Como yo Una defensa ferria Me toca a otra cosa A ver que era Reserva Joder Se está reservando Andate Eh... Vamos a usar la danza espada Escupir Ok No quito mucho Porque no es eficaz Vamos a un chipopidas Creo que no le quita mucho Pero... Me voy a curar Si Me voy a bustear Muchísimo eh La danza espada La danza espada No quita mucho Una danza espada Ah no puedo nada mas No se me voy a curar Una de la cero A full power Es a full power eh Tiene que quitar mucho Jajaja Mawel fue Sablei No, no cambio Porque si uso mi danza Con mi danza Hace tres veces las espadas Creo que tengo el ataque a full power Así que debería quitar suficiente Como para matar cualquier Porque nunca viene el camino eh Excepto los que son fuertes contra los Creo que viene el blanco por aquí eh Ahí hay un objeto Y también la casa Hay que volver con cascada De todas maneras tenemos que regresar Pero en vez de este balancer Voy a dar una vuelta por acá abajo eh Aquí hay una escalera Subamos Un MT MT 29 Que en sentido de las MT es Psíquico Es un buen ataque Yo si puedo aprenderlo Saizo puede aprenderlo Pero Psíquico es un ataque especial Ellos no son ataques especial Ellos son atacantes físicos Así que no conviene enseñarles a mi Pokémon Quizás el Lightios aprenda muy bien este ataque Quizás sea así A ver por aquí no era Por aquí Ah si estaba regresando Estaba regresando así Aún puede trope un Pokémon aquí Así que debe irse a chance ¿Qué Pokémon tengo aquí? Ok Tengo un Pokémon aquí para poder hacer el surf Ahí lo subí por ese lugar eh Si me sigo por aquí Si me sigo por aquí Si me sigo por aquí Hay un lado pero no he ido Y yo es por el otro lado de abajo Vamos a intentar ir por ahí Pero todos lo van a ver en cama Rápido así que no hay ningún problema No hay ningún problema Vamos a enfocarnos Ok vamos a poner camino alterno Que es este de aquí Creo que es el mismo No se si es el mismo Pero nos voy allá para otro lado Ok hay el controlador llegamos aquí para perder ahora sólo es una opción para perder no es una opción si es una opción y para ti o eléctrico contra 1 a 0 vamos a defendernos un trueno aguántalo saizor no te mueras saizor no asustará el señor de los truenos salió salimos a devia pero es tipo eléctrico eléctrico podemos ver con tipo a que podemos hacer en tipo roca no tengo tierra cuando aguantaría sin y si puede ser algo a ver si capaz por lo físico es bien es bien debito que los eléctricos son débiles contra los ataques físicos para el sol creo no puede ser vamos a descanso es al rato no te pases y desgraciado carga otra vez entonces es especial no se durmió bien quitamos el efecto del éste cómo se ha sonámbulo para con un ataque se sigue cargando lo bueno es un ámbulo es que no se va a confundir va a ser ataque el enfado y no se va a confundir o si fuerza bruta bien no se confunde bien su fuerza bruta se ha dormido bien yoshie eh dormiditos he hecho este trabajo eh saquemos a delia para calmar las cosas bueno esta como tiene el enemigo de pescadores eh alber alber lula lastima que lo vamos a bañar bañate cochino uy bajando la defensa no jaja casi me ataca casi me ataca el me mete rápido ok vamos por aquí tenemos repelientes como a lo quiera asi que hay que suportar hay una cosa de una poco vale por ahí pero no hay camino no hay camino por aquí por aquí por aquí por aquí no hay nada ah es del mismo lugar no puede ser creo que creo que es del mismo lugar creo eh si es asi no lo es 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 elixir max bien perfecto vamonos ya a ver algo por aqui tambien eh ya creo que no hay nada mas vamos a regresar porque estamos a entrar con un surf asi que digo con cascada mas eh regresamos al centro pokemon ok ya hemos regresado con con otro pokemon mas para que use cascada y con tenemos solo 4 pokemon que vamos a estar ahí de los los potentes asi que hay que ver la forma de subir a la cascada esa que es el unico camino para poder seguir eh no recuerdo por donde es o sea de siempre vamos a la cascada sube la catarta con dos cada sube la catarata con dos cada aunque vamos bien hay un entrenador hay que luchar contra el eh que porque no tenemos cure 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 si cure ok tenemos a 6 ahora de lia no mas ok vamos con 6 hoy de lia uuhh esa casa da suelo bajando mas a ese pajarito eh decimos que lo vas a al otro vamos a gustearnos ojo del equipo eh Podría fallar una más Una de las espadas más No tomo ala de cero Gol para ello No te pases ala de cero y muerto Porque nos pusimos magnétric tipo Eléctrico Le voy a dar un Un buen Terremoto no creo Ala de cero Debería matar teóricamente Teóricamente debería matarlo bien Shift tipo planta Tenemos chupavidas Tenemos chupavidas Tenemos chupavidas Al que no sabía que tenemos chupavidas Señor Shiftry Y eso de un golpe A la Kazam Chupavido ese tipo de bicho El bicho es fuerte contra el psíquico Así que Se privó el ataque Bien eh Que te preveniste Si ni siquiera hiciste nada Te moriste a la Kazam Bueno ahí está Bien ganamos con solo Logramos separar mi familia Nunca había perdido Vaya palo Me voy a casar nada más Ok váyase Pero ya se ha parado aquí Cura total Bien buenos objetos Vámonos Acá hay tierra Y acá hay mar Puedo decir Porque aquí hay los dos Efecto Si repelante Si no Todavía no vamos a mostrar Pokémon chicos Va a ser de sorpresa Para el fin del capítulo Así que Te sigue la batalla Contra Blasco Todavía ahí Con cuatro Pokémon Voy a tener que Contra Blasco No sé si hay más abajo Chale Creo que hay algo más Creo que Blasco viene de frente Creo ¿No? A pelear contigo No recuerdo muy bien Pues si Blasco viene por allá Voy a tener que regresar Por el objeto que había allá Ok laberinto más grande Vamos a regresar Porque no sé Qué cosa había En el otro lado Hay que ir Acá tiene un objeto Este lugar Es objeto para regresar Que es una vuelta Hay que subir Hay que subir Quiero ver Que esa entrenadora Que está escondiendo Es un puente Si ya viene por aquí Si ya viene por aquí Entonces No diría que son Caminos internos Ok Estos caminos Son iguales Podría ir por abajo Pero también podía venir Sin cascada Venía por aquí Solo surfeaba Y caía O sea Puede venir sin cascada Si ese sí Va a estar bien Pero si voy a contra Blasco Va a estar lo difícil Ok Vamos a ir por el mismo Así Tenemos dos Pokémon Ya con cascada Y dos con surf Así que por eso Tenemos dos Pokémon Que hacen surf A ver Vamos A ver A cualquier momento Regresar No me acuerdo Que parces de veces Estratega He visto Quiere combatir Estratega Estratega Vamos a unir A la espada Estratega Hidrobomb Ok Aguanta Aguántalo Que crítico Encima Tenía que lanzar Un crítico En la estratega Tiene un hidrobomba Vamos a hablar Otra vez Hidrobomba Supongo Vamos a sacar Adelia Este es un hidrobomba Otra vez Estamos muy bien Este señor Está pasando Vamos a hacer protección Yo sé que ataques tiene Rayo hielo Ok Me iba a sacar De gancho No Al normal Quita Vamos a ver Enfado Quítale a Ocas Lo doy Va a seguir atacando Con enfado Está en serio Es en serio Voy Si Tipo luchador Agua Un ataque Cíclico sería bueno Aquí Luchador Agua No sé Por ataque Tipo eléctrico Vamos a sacar A Stigle Pero Stigle Aguanta los golpes Físicos Si le matamos Con el rayo Ojo Bien Empiezo Su objeto Produzo Porygon Es un Porygon Pequeño Es un pequeño Porygon Un rayo Pazo mental Bien Que ha hecho Ese tipo Se ha curado Ojo Eso no me gusta Eso no me gusta No me gusta No me gusta Uy Uy Esa trueta quita mucho Pero vamos Ya lo matamos Ya lo matamos Ya lo matamos Es desgraciado Ese ha estado fuerte Me han quitado bastante Tenemos dos Pokémon Para luchar No estoy perdiendo En el mapa Creo que es todo ¿Es todo? Ahí viene el rival Blasco ¿En qué rato viene El rival Blasco Si ya llegué A la parte final? Voy a De todas maneras Voy a regresar A donde estaba Al principio Para chequear Donde peleó Con el rival Porque Blasco No ha venido ¿Qué pasó? Que Blasco No ha venido Voy a curar Ya sé que puedo Venir sin 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 La cascada No es necesaria La cascada Por acá Por acá no he ido Por acá no he ido Este lugar No lo he visto Hace rato Pensaba por la derecha Porque era la salida Pero por aquí no he ido A su madre Un tipo Acero Soy normalito Soy normalito Voy a dar una fuerza bruta A ver que tanto Me quito Uuuu Eficaz Porque era tipo acero Bien bien Tairanitar Tipo Con un agua Le puedo ganar Con agua Le puedo ganar Vamos de lía Lo vamos a mojar Ese Tairanitar Por creerse En muy muy Está deshado Jejeje Raiadon También tiene mal agua Ese lo tiene Lo tiene Por lo atender O la mano Está el último Pokémon La masa rápido Dice bien Si si repete más Porque no hay Pokémon Aquí que se vean Ok Salimos de aquí De la cueva De la calle Victoria Y Blast Cuando apareció Ponga Apareció aquí Ahí está el Red Jejeje Porque ya hablo de Red No porque Tiene el mismo El mismo Sprite De Solisilver Solisilver Jejeje Dios no voy a ver Es muy fuerte ¿De dónde ha salido Blast De Pokémon Rojo De Fuego Dice A veces no dijo nada Como siempre Red Siempre es así Y no dice nada Cuando termina de De habla con De agnosia Ni habla Jeje Blast ¿Qué tal la vida? Me acabo de entrar Un entrenador muy fuerte Pero parece que Se haya Comido La lengua del meado Jeje Los Pokémon parecen cansados Ok Me va a curar Me va a curar O me dice pociones ¿Quién te entiende? Ah ya bueno Me va a curar Un Pokémon Ojalá Me va a curar Si salimos sanitos Es que me ha curado Si no salimos sanitos Es que no me ha curado Ok Estamos sanitos Supongo Estamos sanitos Perfecto Ok Eeeh Es el Pokémon El guard de hoy Es tipo A de aquí Guard de hoy Estoy más preocupado Por mis Pokémon Que por eso El Pokémon que tiene Podemos postear Vamos a atacar Con darle al cero Es tipo Psíquico Chupavillas debe Dar el rayo En serio En serio Quita Quita tanto Pero con chupavillas Uuuu Lo curamos Bien 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 Margo Cambio Cambio Saben que Con Tiene estrategia Saben que con ese Pokémon Puede ganarme Este Margo Es tipo Fuego Fantasma Con agua Puede ganarme Vamos a Juan Unión enfermo Jajajaja Surf No surf Derrotado Margo Aquí va a sacar Aquí va a sacar Es un cambio No sabía que Blasco Podía acercarnos aquí Guard de hoy Vamos a cambiar Saizor Buen peleador ¿Por qué? Porque tiene ventaja Y además le aguanta los ataques Que no sé que ataques más tendrá Con chupavillas De ese ataque Falló Allá Él es más rápido Pero muerto Guard de hoy más fuerte Uy Creo que es un poco más fuerte Guard de hoy Así que tenemos ahí Buen punto ganado Salamance Es tipo dragón Yoshi Yoshi es el único Que puede bajarse Un tipo dragón Tiene cinco Pokémon Ojalá Los más fuertes No creo Salamance fuerte Sigue Me bajó El ataque O sea Se está asegurando Vamos con el enfado Enfado También Pero tú eres dragón Así que tú Te de golpearte más A ti Va Bien Le golpea más Va a ser su enfado Sí o sí Ojalá que no sea crítico Uff Quita mucho Es porque Yoshi tiene bastante vida Pero puede eso aguanta Si no Tenemos perdidos En la verdad Vinosos Tipo Planta No tenemos ataque Tipo fuego Pero Tenemos ataque Tipo hielo Tampoco Tenemos a Juan Que puede usar Su ataque Sí Juan Puede usar Su ataque Hoy es tiempo De usar Saisor Pero con Juan Podemos usar Lo que es El El ataque Bomba lodo Que es un ataque Veneno Muy poderoso Aunque también Es veneno Así que no debería Quitarle En teoría Mucho Neutral Ok Danza pétalo No manches Tenemos Debilidad Entonces Contra el agua No estamos Estamos neutral Los dos Estamos neutral Señor Bomba lodo Señor Trítico bien Pensé que Quitarle un poco más Si quiere venenarlo No sé cómo Pero lo mataste Bien Juan Bien Juan No esperabas de ti No esperaba que seas eso Blasco Mirá Surmaril Podríamos curarnos Si tiene rayos Nos chinga Todo Pero Podríamos Quitar Tambor Y se cura un poquito Supongo que va a hacer Su ataque Para curarse todo Voy a darle un mal lodo No digo No digo No digo Tomamos un mal lodo Y se venena Perfecto Perfecto Si nos usufi ganamos Dos restaurar todo En serio Blasco En serio Blasco Quién te ha enseñado A usar restaurar todo El señor Lance seguro Ahí está Se va a morir 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 Solito Se va a morir No estabas envenenado Señor No estabas envenenado Fui adrenado Y guapa Derrotado señores Si el señor Blasco Se va a su casa O dos derrotas seguidas Creo que voy a Voy a entrenar En la calle Yo también voy a entrenar No voy a ir así nomás A la batalla Vamos allí Blasco En el Pokémon Está en más entrenamiento Nos veremos Cuando hayamos mejorado Mis Pokémon Y yo Adiós Blasco Dura batalla Si no nos bajamos rápido A su Pokémon Tipo A su Pokémon Tipo Hada En el mayor momento Nuestro Pokémon Era tipo dragones Miren Teníamos a ¿Quiénes? Delia La TSM es dragón Así que Dos Pokémon dragones Debería al tipo Hada Ok vamos Este lugar No hay nadie más ¿No? Ok llegamos aquí A la Liga de Pokémon Chicos Vamos a entrar Un poquito Un ratito Está bonita la ciudad Aquí Y llegamos A la Liga de Pokémon Que tanto queríamos llegar Aquí está la tienda Que se nos vamos a ver A los Pokémon Aquí hay un señor Que está medio dormido ¿No es por qué? Vamos a hablarle No, no voy a participar En la Liga Mis Pokémon No duran ni un asalto Ok A ver si traemos aquí Mis jugos de entrenadores Y de seguridad Así puedo aprender Y quizás el día de mañana Lo pase en el Salón de la Fama Ok vamos a entrar A la Liga Pokémon Chicos Acabamos de dejar Este capítulo Post Liga He adelantado unas partes Del video Para que pueda alcanzar Todo Porque esta La calle de Vitória Es un poco larga Así que hay que ir Por ahí Por acá Cojiendo todos los objetos Ya vimos Que fuimos todos los objetos Luchamos contra todos los entrenadores Y al final Entramos con Blasford Tuvimos que regresar A veces al centro Pokémon A curar Y las partes rápidas Son para hacer Este camino Un poco más corto No hacerlo tan largo Así que chicos Nos dejamos del capítulo De Pokémon Jueves de Mertius Espero que les haya gustado Un like Y un bonito comentario Si a veces les sería mucho No se olviden entrar Que visitar el canal De mi compañero Fraunl Que ya pronto También pasará La calle de Vitória Y nos vamos a encontrar Aquí en la Liga Pokémon ¿Por qué? Porque aquí Aquí lo vamos a enfrentar En una batalla Post Liga Vamos a hacer El siguiente capítulo De este Después de este Va a ser Batalla contra el rival Haremos una batalla doble Y una batalla normal Con 6 Pokémon cada uno Y lo haremos Al nivel 86 Después de haber entrenado En la calle de Vitória Así que chicos Esperaré que él termine Su parte aquí En llegar a la Liga Pokémon Esperaré ya Entrenadito Con el nivel 86 De Pokémon Para poder Enfrentarme a él Y luego también Entrar ya Luego a la Liga Pokémon Así que ya falta poco Para acabar esta serie Serán uno Dos capítulos Tres capítulos más Serán Batalla Dos capítulos de Liga Sería todo el juego Bueno Acá dejamos el capítulo Me da igual Como les dije Agradecería mucho Y nos vemos En un próximo capítulo Hasta la próxima Adiós Tres capítulos de Liga Tres capítulos de Liga